Bueno, nosotros realizamos un análisis conjuntamente con el intendente de la localidad de Ñorquinco, con la policía de Ñorquinco y también estuvimos en comunicación con personas de la localidad durante toda la semana pasada. Si bien había nieve en el pueblo, no era una situación que amerite suspender las actividades escolares. De hecho, la escuela primaria estuvo funcionando normalmente. El tema allí es que un gran porcentaje de docentes son de la localidad del Bolsón, algunos del Maitén, y tienen que viajar hasta Ñorquinco. Y en ese caso, los docentes dentro de una resolución de licencias, que es la 1.233 del 98, están cubiertos con un artículo 20 que se saca en estas situaciones, pero que lo deben canalizar a través de la supervisión. Desde el Consejo Escolar, sí, nosotros atendemos las situaciones de los edificios escolares, la situación de los comedores, la situación de insumos, pero en este caso de que durante el traslado ellos no pudieran llegar hasta el lugar de trabajo, tienen que canalizar la situación a través de los supervisores, haciendo uso de una licencia que está contemplada dentro de la resolución de licencias. ¿Cuál sería esta licencia que le permite de pronto al docente ampararse para este tipo de situaciones? ¿Qué es lo que dice el texto puntualmente? No recuerdo qué dice el texto puntualmente, pero dice que en caso de situaciones de temporal o que no puedan llegar por mal estado del camino, pueden hacer uso de esa licencia con la debida justificación, ya sea de gendarmería, de vialidad, que les avale que no se ha podido trasladar hasta el lugar de trabajo. Bien, hay otra situación también que se ha generado que tiene que ver con obras en la escuela número 337 de Barrio Usina. ¿Qué es lo que se sabe respecto de esa escuela y las obras comprometidas? Respecto a esas obras, el día 29 de junio vamos a estar con la apertura de sobres, no solo de la escuela 337, sino también de la escuela secundaria número 30, que en esta escuela, en la última, es una obra muy importante. En la escuela 337 hay dos obras que están prometidas. Una es de Nación, que esa sí es la que se ha visto suspendida en su licitación, porque el monto que se, cuando se analiza el monto que se ha pasado, supera el monto establecido en dos puntos y medios, por lo que hubo que hacer nuevamente una licitación. Respecto a la obra de Nación, que comprendería la construcción de dos salas para nivel inicial. Respecto a la refacción total de la escuela, incluida la cubierta, esa es una obra de provincia, de 4 millones, no sé exactamente el resto de la cifra. La apertura de sobres se realizaría el día 29 de junio a las 13.30 horas en el Salón Bicentenario. Esa sería la obra que incluiría la refacción total de la escuela 337. En cuanto a la construcción de las salitas, entonces, no está descartada, sino que ha sido demorada, de alguna manera. Sí, esta tuvo que continuar, iniciar nuevamente el proceso administrativo, pero en este momento está muy avanzado y estamos esperando respuestas para que se pueda concretar. En los próximos meses, entonces, habrá apertura de sobres para esas dos salitas. Sí, yo creo que sí, y soy optimista y creería que va a ser antes del receso invernal. Hay una situación también que generó la interrupción de las clases en la escuela del nivel medio número 48. ¿Qué fue lo que aconteció allí? Bueno, anoche, domingo, a las 21 horas, recibo un mensaje de la directora de la escuela comunicándome que el día sábado habían tenido actividades en el edificio y al ingresar habían sentido un fuerte olor a gas para precaución y para prevenir cualquier situación, habían apagado todos los calefactores. Y bueno, entonces, hoy por la mañana nos vimos en la obligación de suspender las actividades para que inmediatamente acuda el gasista del mantenimiento escolar, que son personas que se desempeñan dentro del convenio con el municipio local. y se solucionó el problema, se revisaron todos los calefactores y era chicle que habían puesto los alumnos seguramente dentro de un calefactor y era lo que largaba el olor desagradable. Así que ya está solucionado y por la tarde van a iniciar las actividades normalmente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!